Muy buenos días, acá en Táchira amanecemos con buenas noticias y es que el gobierno regional le entregó a ACNUR ayudas para microempresas a personas que viven en Táchira en condición de refugiados. Programa que se inició desde el 2008 y que ha beneficiado a 160 familias. Según voceros de ACNUR, un 30% de los refugiados que hay en el país viven en Táchira. Son personas que pasaron por dos o tres desplazamientos en Colombia y que ahora ingresan desde el norte de Santander, Arauca y Sur de Colombia. En este caso, ACNUR funge como mediador entre el Estado venezolano y estas personas para que puedan recibir su condición de asilo o de refugiado.